hola qué tal tienes un iphone que tienes pensado venderlo o regalarlo pero también quieres ahora sí que borrarle toda la información poniéndolo al estado de fábrica como si recién lo hubieses comprado bueno pues es muy fácil muy sencillo aquí en este vídeo te voy a mostrar cómo este es un iphone 11 que yo lo voy a vender así que para eso pues nos tenemos que ajustes aquí pues simplemente vamos a poner la contraseña algo que quiero dejar bien en claro es de que antes que antes que ustedes continúen tienen que verificar que ya no tengan su iclat y si quieren saber cómo eliminar el iclat del dispositivo déjenmelo saber en los comentarios y yo con gusto se los enseño o igual ya estaré haciendo un vídeo de cómo eliminar el iclat en este caso simplemente les quiero mostrar cómo ponerlo al estado de fábrica bueno pues para eso nos vamos a ir ajustes nos vamos a ir a donde dice general y nos vamos a ir todo todo hasta la parte de abajo aquí donde dice apagar o arriba donde dice transferir o borrar el teléfono le vamos a dar en la opción de hasta abajo donde dice borrar le van a dar clic aquí dice que se va a borrar este de este iphone ustedes van a dar en continuar le van a dar en borrar les va a pedir la contraseña cuando ustedes la misma contraseña que ustedes inician al menú de inicio entonces simplemente lo ponen y espera aquí les va a aparecer esa manzanita y cuando prenda pues ya estará totalmente listo esto demora dependiendo cuán que tanta de información tengan en el dispositivo si tienen mucho les va a durar unos que cinco minutos probablemente pero si es que no tienen tantas cosas aplicaciones tantas fotos vídeos entonces pues se va a hacer muy rápido aquí simplemente esperan quiero mostrarles el proceso que esto es muy sencillo les quiero invitar a que me sigan a que compartan este vídeo no olviden de calificar el vídeo obviamente recuerden que yo estoy especializado en reparaciones lo que viene siendo de iphone a nivel componente también cambio de piezas entonces si algún día tienen dudas preguntas pues claro que me lo pueden dejar en los comentarios y yo con gusto los ayudo aquí no más nos toca esperar bueno pues como pueden observar aquí el teléfono ya se ha ahora sí que terminado de cargar esa barra aquí el teléfono ya no está dando como la bienvenida diferentes idiomas aquí si ustedes ya quieren ahora sí que iniciar pues ya les toca elegir el idioma y todo es como si lo comprara nuevo verdad entonces algo muy sencillo la verdad yo sé que muchos saben muchos no es algo muy básico pero quiero dejar o hice este vídeo especialmente para todas esas personas que no saben cómo hacerlo algo que quiero dejar bien en claro también es de que así es como restauramos al estado de fábrica pero qué pasa si ustedes no eliminan el iclan o lo que viene siendo su cuenta de la poid entonces ustedes podrán hacer este proceso pero a la hora de configurarlo les va a pedir la cuenta para eso antes de hacer este proceso tienen primero que eliminar su cuenta de ahí como ustedes lo entiendan una vez dicho todo eso no olviden seguirme para más vídeos y gracias hasta un próximo vídeo